¿El amor de los coloneses? Claro, estimado periodista, como respuesta al pueblo colonese, al pueblo panameño, las acciones se mantienen. Nosotros ya hemos programado una marcha para mañana lunes desde las 6 de la mañana, desde Sabanita hasta los 4 Altos, donde las distintas organizaciones han dado respuestas que van a seguir en esta lucha porque es necesario que el combustible esté en precio para todos, el pueblo panameño. El alto costo de la vida también. Está demasiado alto el costo de la vida, la falta de medicamentos. En los hospitales, en los centros de salud también hay un carece demasiado. Así como muchas otras cosas que hacen falta en la provincia de Colón y en la República de Panamá. Así que al público general lo invitamos para que se sumen mañana a esta gran marcha que estamos siendo la coalición Plonidad de Colón-El Cuco, que va a salir de las 6 de la mañana desde Sabanita hacia los 4 Altos y ahí nos vamos a mantener. En esas acciones en los 4 Altos provocarán cierres, las personas podrán ir a su trabajo o hacen el llamado a que la gente participe en la protesta. Sí, definitivamente. La intención de la marcha es que el gobierno, que es el primero que perjudica a los terceros, preste atención a las necesidades que es el clamor del pueblo colonense. Yo no descarto que se vayan a dar momentos de que se hagan cierres. Sí, porque cada grupo, cada gremio tiene su característica de actuar, pues. Y no descartamos eso. Pero esperemos que el gobierno reaccione y no se dé la ocasión de llegar a cierres. Porque no hay otra forma de protesta del pueblo para que el gobierno le haga caso es haciéndoles grandes presiones.